Se trata de dos entretenciones de resortes, la moto y el perrito, que presentaban daños atribuibles a golpes de combos y patadas, o de algún elemento contundente. Esta situación fue advertida por los vecinos, quienes dieron aviso a la Municipalidad de Iquique, que de inmediato se hizo presente en la Plaza de los Niños de la Población O'Higgins, ubicada en el cuadrante de las calles Salvador Allende, José Miguel Carrera, Galvarino y Tomás Bonilla. Los vecinos del sector, junto con condenar el hecho vandálico, valoraron la pronta respuesta del gobierno comunal, que lidera el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. El otro día, para febrero, hicieron el encuentro de los lagas, que estuvo muy bonito, vino harta gente, y si esta plaza sirve para eso, lo bueno es que lo cuiden, y lo cuidemos todos los que somos de aquí, de este sector de la población O'Higgins. Uy, eso me parece mal, porque eso es racional para los niños chicos, a veces se sube gente grande, gente adulta, por eso que estos juegos son delicados, especialmente para los niños chicos, no tiene por qué sube gente grande. Un llamado al autocuidado, ¿no? Sí, porque es racional de serio para todos, para mi hijo, para mi hija que yo tengo chiquitito, para los hijos de las personas también que vienen a hacer maldades. De que vengan a arreglarlo, todo eso, bastante bueno, pero da pena porque yo creo que todo nos va a pasar una semana más y va a volver a pasar lo mismo, entonces realmente yo creo que deberíamos juntarlos todos los vecinos para ver cómo realmente cuidamos esta plaza, porque es hermoso. Las estructuras dañadas fueron llevadas a los talleres de aseo y ornato, donde serán restauradas para que nuevamente se puedan instalar y así ser parte de la felicidad de cientos de niños de la población O'Higgins. Mientras tanto, la cuadrilla de construcción de aseo y ornato continúa recorriendo los espacios públicos para efectuar mantención y limpieza a los juegos infantiles y máquinas de ejercicios que instaló la Municipalidad de Iquique.